Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas y además hoy os voy a contar un poco de qué pienso yo realmente de la trilogía secuela. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Vídeo de respuestas a vuestras preguntas en el cual pues vamos a comentar algunas de las preguntas que me habéis dejado en las últimas semanas. Ya sabéis como siempre que me podéis dejar nuevas preguntas en los comentarios de este vídeo que os contestaré en próximos vídeos. Y vamos a empezar hoy con un par de preguntas que nos ha dejado Álvaro Azofra. La primera, ¿qué otro personaje que no sea Vader te gustaría que tuviera su propia serie? Yo creo que esto os lo he contado ya más de una ocasión y me encantaría que hubiera una serie, un poco con el concepto que iba a ser Rogue Squadron como película pero en serie. Es decir, una historia centrada en el punto de vista de un piloto TIE Fighter y un piloto de un X-Wing o de un I-Wing o cualquiera de las naves típicas de los rebeldes. Y ver cómo llegan a enfrentarse, cómo hay un montón de batallas espaciales, cómo sabemos mucho más de las naves y además que puede haber una historia un poquito más a lo Andor. Es decir, de esos bajos niveles de la galaxia, no solo de los grandes nombres. Y es algo que siempre me ha parecido una idea muy buena que ojalá desarrollen en algún momento porque sería espectacular. Por otro lado, la segunda pregunta que nos deja. ¿Por qué la estrella de la muerte dispara verde si en Yedda todos los cristales que roba son transparentes? Vale, para responder a esta pregunta he tenido que hacer un pequeño vídeo aparte y es que no sabía la respuesta y ahora sí. Es que el color de los láser no tiene nada que ver con el color del Kyber. Eso sí ocurre en los sables láser, pero en los disparos tiene que ver con el color del gas que utilizan para la ignición. Y en este caso, aunque el gas más barato es, si no me equivoco, el gas tibana, que es un gas de color rojo, el imperio utiliza en muchas ocasiones también ese gas un poco más caro de color verde y de mayor calidad. Por eso la estrella de la muerte dispara verde, por el color del gas que utilizan para la ignición. Vamos ahora a una pregunta de Sebastián el Gamer, que dice... Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿realmente crees que la nueva trilogía es buena? Y la segunda, ¿crees que pase un milagro y borre la nueva trilogía? A ver, me voy a extender un poco en esta pregunta porque me lo preguntáis muchas veces y voy a hablar de este tema. De hecho, titularé el vídeo algo así, ¿no? Como voy a hablar de la trilogía secuela, lo que yo pienso. En primer lugar, en muchas ocasiones ya os he dicho que no quiero que el canal se convierta simplemente en mis opiniones, porque nunca ha sido el objetivo del canal. Y en más de una ocasión os he explicado por qué. Yo no quiero ser opinólogo, ni he creado esto nunca con esa intención. Yo creé este canal con la intención de compartir con todos vosotros una pasión enorme que tengo por esta saga y además de informaros. Informaros a todos. A aquellos que les guste más una trilogía, a aquellos que les guste más la otra o a aquellos que odien una u otra. A mí eso, entre comillas, me da igual, no me importa. Cada uno pensáis lo que pensáis y sois libres de hacerlo, siempre y cuando lo hagáis con el respeto debido. Entonces, tampoco veo yo o nunca he tenido el interés de crear un canal que se convierta en una comunidad centrada en una opinión. Es decir, yo odio tal película y todos los que penséis como yo, pues aquí tenéis vuestro canal. Nunca ha sido el objetivo de Perdidos en Hot. Le podéis preguntar a JJ. Desde el día cero se lo dije. Política absoluta que quiero mantener en el canal. Es un canal para todos. Con lo cual, siempre he intentado que las opiniones fueran moderadas. Que también tiene que ver mucho con mi propia forma de entender las opiniones en la vida en general. A veces hay que ser muy tajante con algunas cosas y algunos temas que tienen que ser así. Pero en general, creo que nada es blanco ni negro y tendemos a exagerar todo mucho. Sobre todo en este caso, pues cuando se habla de pasiones, es normal también por otra parte. A veces yo lo he dicho. Oye, no me parece bien que a lo mejor se hable tan exagerado. Pero hasta cierto punto lo puedo entender. Con las pasiones, pues cada uno es como es. Y cuando tocan lo que a ti te apasiona, pues te puede enamorar o lo puedes odiar a muerte. Yo no lo veo así, pero también lo puedo entender. Pero, insisto, yo soy una persona en general moderada. Y mis opiniones también lo suelen ser. Incluso a nivel político. Yo tengo mis ideas claras, por supuesto, las tengo. Pero eso no quiere decir que no vea cosas que me gustan más o que me gustan menos. O que todo lo vea de una manera o todo lo vea de otra. Porque creo que eso también, al final, se convierte en un pensamiento o una forma de pensar poco racional. Hay que tener siempre un poquito de apertura de miras, ¿no? Entonces, yo creo que con esta trilogía ha habido opiniones muy bien fundamentadas de por qué gusta más o gusta menos. Ha habido opiniones mucho más viscerales de por qué gusta más o por qué gusta menos. Y ha habido también opiniones que yo considero un poco exageradas. O incluso muy exageradas, ¿no? Ya sea en la parte del gusto o en la parte del odio. Pero, personalmente, e insisto, siempre con el objetivo de que mi opinión sea algo moderado. Y que aquí siempre vais a tener vuestro espacio. Y voy a intentar tratar la información con la mayor objetividad posible. Y, obviamente, voy a daros mis opiniones. Pero, siempre intentando que todos tengáis vuestro lugar. Para mí, la trilogía secuela... No termina de funcionar. No termina de funcionar y nunca me ha gustado en exceso. También os digo que las precuelas, a mí, en su día, me ocasionaron casi más problemas que las secuelas. Es verdad que, con el tiempo, mi opinión al respecto ha ido modificándose un poco. No me extrañaría que, incluso con las secuelas, también me pase eso. Yo, os lo voy a confesar, en su día, yo no fui al cine a ver La Venganza de los Sith. ¿Por qué? Bueno, por muchas cuestiones. No por un odio específico a esa película, sino porque tuve amigos que la habían ido a ver. Y todos me recomendaron, David, no vayas a verla porque la vas a odiar a muerte. Bueno, yo en ese momento, pues, tampoco estaba en otras cosas. Era un momento más que yo estaba en el tema de fandom muy a tope con la fantasía épica, etc. Pues fue como, bueno, ya la veré. Después fue una película que, oye, me gustó bastante. O sea, también es verdad que con las malas críticas que en su día tuvo la trilogía precuela, que eso hay muchos que me daba a veces la impresión que no lo recuerdan, como no había internet, no queda tanta constancia, pero se hablaron verdaderas burradas, burradas de esa trilogía. Y, bueno, yo no quedé muy contento. Como os digo, con el tiempo, la verdad, le fui cogiendo bastante cariño y con series como Clone Wars, etc., y con el trabajo que ha habido posterior. Hasta llegar al punto de que es una trilogía que veo con bastante gusto. Aunque para mí, ya os lo he dicho muchas veces, la trilogía es la original. Yo me considero más un niño todavía de la trilogía original. Porque cuando descubrí Star Wars todavía no existían ni siquiera las precuelas. Así que, pues, al final es mi generación, aunque yo soy muy posterior a la fecha de estreno. Con las secuelas, para mí, ya os lo he dicho más de una ocasión, el principal problema que siempre les he visto, bueno, los dos principales problemas, es que no veo una conexión interna muy coherente como trilogía y que, además, esa forma o esa política que tiene de alejarse del pasado, de todas las historias y el contexto general de Star Wars, a mí no me termina de convencer. Nunca me convenció. Después hay otras cosas que me gustan. O sea, el episodio 7, por ejemplo, más allá de que la trama es muy parecida a la del 4, que es cierto, tampoco lo vamos a negar, ni mucho menos, pues es un episodio que puedo disfrutar bastante. Del 8 hay muchas cosas que también disfruto. Hay otras que no, porque ya me parece que como que empieza a notar el sentido. Y el 9, pues me parece un batiburrillo de ideas, que podría haber sido desde un principio toda la trilogía, pero no encaja muy bien con lo que estabas viendo y me dejó bastante frío, sinceramente. Tampoco las odio, sinceramente. No las odio. Las puedo ver y las puedo incluso llegar a disfrutar. Pero ya os digo, es un poco mi manera también de entender casi la vida en general. Prefiero quedarme con las cosas más positivas o una visión más positiva. Y de nuevo, me parece bien quien las disfrute a muerte y me parece bien quien las odie a muerte. Siempre y cuando haya un respeto aquí mutuo y no se meta en otro tipo de temas que pueden ser derivados o que pueden estar ocultos tras hablar de gustos personales, pues por mí siempre es perfecto. Pero como os digo, nunca entendí, por ejemplo, por qué no hubo un gran arco bien pensado desde un principio. Yo no sé si vosotros habéis alguna vez escrito algo. Ya sea un relato o os habéis imaginado una macro saga y habéis diseñado en vuestra cabeza la historia o la habéis escrito un esbozo o lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando hago algo así, lo primero que intento pensar es hacia qué punto quiero llevar al personaje principal, por ejemplo, ¿no? O cuál va a ser el punto climático de toda la historia o cuál va a ser la conexión que me dé forma a todo el proyecto que vaya a hacer. Ya sea, os digo, un relato que se lea en 15 minutos o un libro de 2.000 páginas, que lo tengo, lo he escrito. Algún día hablaremos de eso. La cuestión es que al final, para mí, lo más importante, lo primero que tengo que desarrollar una vez que he decidido el tema del que quiero hablar en esa historia y a lo mejor un arco general es ver ese tipo de detalles, ese tipo de giros que tienen que estar conectados desde la primera palabra que escriba. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que va a dar coherencia a todo lo que estoy creando y lo que le va a dar una continuidad, lo que va a dar un dinamismo, lo que me va a crear una estructura. Sin eso es muy difícil. Entonces, creo que ese fue, para mí, el principal problema y eso sí lo he dicho en alguna ocasión de la trilogía secuela. Que no veo una mente pensante detrás que llevar al proyecto. A nivel creativo, a nivel creativo, a nivel producción a lo mejor, pero a nivel creativo no lo hubo. Y esto, para mí, fue un error. Porque en todo lo anterior que hemos tenido de Star Wars estaba George Lucas haciendo ese papel. Y lo hizo muy bien. Entonces, ahí es donde yo veo el principal problema. Después, a nivel personajes, los personajes individuales a mí me gustan bastante. Nunca he tenido problema, creo que con ninguno. Las tramas individuales... Bueno, hay algunas cosas que ya me pueden gustar más, me pueden gustar menos. Me da mucha pena, como os digo, que apenas haya referencias a muchas de las otras historias que estaban ya más o menos creadas y razas y historias que pudieron quedar desde la trilogía original que no se desarrollaron mucho. El look del episodio 8 para mí es un look de luces y sombras en cuanto a cómo está desarrollado. Yo, personalmente, hay cosas que me gustan y hay otras que no. Y entonces, yo entiendo que hay gente que lo compra todo de ese look. Yo, personalmente, no. Entonces, pues bueno, ya os digo. Al final, no es ni que la odie ni que me encante. Simplemente, simplemente, me parece que pudieron hacer las cosas mucho mejor. Pero bueno, es un poco mi opinión general de esa secuela. En cuanto a la pregunta de si creo que pasará un milagro y que la aborren, sinceramente, no lo creo. Y ya os digo, si lo hicieran no me importaría tampoco. Me sería un poco inverosímil. Si la descanonizan para hacer algo mejor, por mí, estupendo. Si la dejan ahí y construyen alrededor de ella, para mí, también estupendo. Lo que sí, lo que venga, que esté bien hecho. Después de este monólogo que me acabo de marcar, vamos a responder, aunque sea rápidamente, a algunas de las otras preguntas, porque si no, al final, el vídeo va a ser prácticamente temático. Series Galácticas pregunta David. ¿Crees que Ahsoka va a ser una temporada cerrada o puede haber posibilidad de más temporadas? A ver, yo no me preocuparía mucho por eso, porque independientemente de que haya una segunda temporada o no, lo que seguro que va a haber es más historias donde va a aparecer Ahsoka. Es que al final, lo que está haciendo John Favre y de Filoni, a mí, personalmente, me da igual que lo llamen de una manera u otra. Si hacen una temporada de Mandalorian 4 y hay un capítulo o dos dedicados a Ahsoka, bien sobre hojuelas. Yo, por ejemplo, con lo de Bukov Boba Fett, que de repente hubiera dos capítulos prácticamente de Mandalorian, a mí no me importa. En absoluto, os lo digo así. ¿Por qué? Porque entiendo que al final es todo un cuerpo de historias dentro de la misma trama bien construida y que están desarrollando. Entonces, adelante. Y si la llaman Ahsoka 2, vale. Y si lo llaman de Mandalorian, pero hay tres capítulos de Ahsoka, adelante. Y si lo llaman Thrawn, pero sale Ahsoka, o lo llaman Esra, pero sale Ahsoka, y en realidad es como la continuación de cómo acabe la serie de Ahsoka, también me parece bien. Al final son nombres que estructuran un poco, pero poco más. Cristóbal Vázquez de la Torre pregunta ¿Crees que veremos en The Bad Batch el encuentro entre Omega y Boba Fett? Pues mira, hace pocos años, hace dos, tres años te habría dicho, sin duda, sin duda alguna, porque sería como el punto climático de la serie. El problema es que es algo que puede llegar a ser tan emotivo y tan contundente y tan importante y climático que a lo mejor se lo quieran reservar para alguna serie en Live Action. Pero yo si lo traigo en The Bad Batch, estaría encantadísimo y ojalá pase. Dark07 pregunta ¿Crees que va a aparecer algún hermano de la noche como usuario del lado oscuro o Sith en la serie de Ahsoka? Sí. Sí. Tengo vídeos en el canal donde he hablado del tema, no voy a decir más nada, pero sí. ThomasKellBling pregunta ¿Piensas que en el universo creado por Dave Filoni y Jon Favreau veremos algo del Crimson Down? No necesariamente. Por lo menos en lo que están haciendo ahora, no. Creo que además, por entonces, el Crimson Down poco tiene que decir. No sé si estáis siguiendo, habéis seguido la historia de los cómics sobre todo este grupo, pero no les veo yo mucho futuro. Lo que sí, aprovecho esta pregunta para hablar de otro tema relacionado y es si alguna vez Jon Favreau y Dave Filoni desarrollarán una serie o una historia o película lo que sea, que esté centrada en otro momento temporal que no es el de The Mandalorian. Sería muy interesante, ¿eh? Ojito con esto. Por lo menos Filoni, no sé si ya a lo mejor Favreau estará interesado después de todo lo que está haciendo, porque a lo mejor quiere hacer otras cosas con otras sagas. Pero Filoni, a mí me encantaría que fuera ahora, pues venga, ahora me voy a centrar, voy a hacer dos o tres series en este periodo temporal y ahora dos o tres en este o una película o una trilogía. Ojalá, ojalá. Enrique Hernández pregunta ¿Tú crees que veremos a versiones infantiles de Rey, Finn, Ben y Poe en las futuras series del Filoniverse? Hombre, el único que veo aquí que podría parecer por lógica es Ben y que os pareciera pues junto a Leia y a Han Solo, que ya sabéis que es algo que para mí tiene que pasar. Tiene que pasar en algún momento. Jesús Pla González pregunta ¿No te parece que Mark Hamill está en una edad perfecta para hacer una serie sobre Sock de Miedad antes de la caída provocada por Ben? A ver, Mark Hamill está perfecto para hacer lo que quiera. O sea, que lo traigan a Star Wars día sí, día no en todas las series. De verdad, ojalá. De hecho, aquí también os hago una reflexión. No entiendo no entiendo por qué no hablaron con el actor antes de desarrollar el episodio 8 porque me da la impresión de que Mark Hamill habría estado encantado de seguir haciendo series e historias posteriores a la trilogía secuela donde hubiera aparecido a lo mejor no con papeles muy relevantes pero que hubiera estado ahí formando la Academia Jedi que hubiera sido el Yoda o el Mace Windu del futuro, ¿no? Es que me da mucha pena porque creo que es que viendo al actor ahora todo lo que está disfrutando con lo que está haciendo porque es que el actor ha estado en la segunda temporada de Mandalorian hasta donde busque Boba Fett y a mí no me extrañaría que esté en próximas series pero vamos seguro o sea que qué pena qué pena yo creo que sí a lo mejor mediante maquillaje tradicional sin necesidad de efectos especiales rejuvenecerlo un poco podría podría ser ¿por qué no? A ver es que es bastante mayor quiero decir tendría que ser como 20 años más joven para poder hacer esas escenas pero bueno peores cosas hemos visto y vamos a terminar con dos preguntas de René Rosales la primera ¿crees que exista la posibilidad de que el mundo entre mundos sea el lugar de origen de la raza de Yoda? sinceramente si os soy sincero yo preferiría que no se contara el origen de esa raza creo que toda la mística que hay alrededor de Yoda es algo muy valioso pero bueno no descarto que Filoni un día diga pues mira Grogu es este es de esta raza y aquí tenéis su historia ojalá que no ojalá que no y por otro lado ¿crees que volvamos a ver a Kat Bane? sin duda sin duda además fijaos en una cosa casi todos los enfrentamientos así duelos principales que hemos tenido en Star Wars nunca ha habido solo un duelo entre esos dos personajes es decir el duelo Kat Bane Boba Fett yo creo que lo vamos a ver más de una vez y además yo no creo que muriera en The Book of Boba Fett esa fue la presentación del personaje en Life Action ahora yo creo que lo vamos a ver más pensar Vader contra Luke se enfrenta más de una vez Anakin contra contra el Conde Docus se enfrentan más de una vez Anakin Vader contra Obi-Wan se enfrentan tres veces ya van o sea es algo recurrente dentro de Star Wars yo creo que Kat Bane no murió sabemos que ya se enfrentó una vez anteriormente a Boba Fett aunque no lo hemos visto de manera oficial y a mí no me extrañaría que haya un último enfrentamiento que sea el más apoteósico y dejémoslo ahí hasta aquí el vídeo de hoy al final me he enrollado muchísimo con el tema de mi opinión de las secuelas espero que esto haya aclarado más que mi opinión de las secuelas mi objetivo también con el canal y que insisto que todos siempre os podéis sentir cómodos y que mi opinión sobre una película o un proyecto o una serie no os impida disfrutar del canal me guste más o me guste menos así que espero que eso haya quedado como una bonita conclusión y por lo demás ya sabéis me podéis dejar nuevas preguntas un gran like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis estad atentos a perdidos en cómodos no os no no os no no os no 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 Gracias por ver el video.